Música Hola mis amigos, mis amigas de Farming Bueno, estamos hoy acá en Expo Agro Seguimos mostrando un poquito de todo Aquí en San Nicolás, Buenos Aires, Argentina Un día de mucho, mucho calor Está lleno de máquinas, lleno de máquinas por todos lados Acá van a ver un poquito de todo Vamos a ir subiendo al canal Le hago un poquito Ahí está Licayón Hola Licayón Bueno, nos vemos en el video Chau, chau Música Chau, chau, chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.